Somos la bandida de Nex, seremos tus amigos siempre. Cada nuevo día encontrarás un mundo de alegría y amistad. Marco es nuestro líder, hacemos lo que dice, conoce los secretos de la vida de los grandes. Siempre está ocupado con llamadas importantes. Tonito es distraído, chistoso buen amigo, pasa el día entero conectado al internet. Nadie tiene tantos conocidos en la red. Pedrecita, enamoradiza, se pasa todo el día llamando a sus amigas. Tuvieron que instalarle una nueva línea. Adiós.